Este martes se cumplen 73 años de la explosión que asoló parte de la ciudad en 1947, un aniversario que se ha conmemorado en Cádiz recordando a las víctimas y los acontecimientos que rodearon aquel desastre. Hoy se han recordado con la tradicional ofrenda a los fallecidos en el monumento situado ante el Instituto Hidrográfico donde se originó la explosión sin convocatorio oficial a causa de la crisis sanitaria por la COVID-19. En torno a este día el Ayuntamiento ha organizado además visitas guiadas para recorrer la exposición que en el Castillo de Santa Catalina atesora objetos y ofrece recreaciones de los hechos. Y con estas imágenes comenzamos nuestra segunda edición de Noticias Cádiz. Y en cuanto a los datos de afectados por el coronavirus baja el ritmo de crecimientos de positivos en Cádiz. La provincia registra 44 casos en las últimas 24 horas. Se han contabilizado también cuatro hospitalizaciones de las que dos son ingresos en la unidad de cuidados intensivos con los que se registran en total seis pacientes en las UCIs gaditanas. En Andalucía se baja de los 500 casos confirmados de días anteriores con 300 con 431 PCRs positivos. Los ingresos aumentan en 33 pacientes, seis en UCIs. De nuevo desgraciadamente hay que lamentar tres nuevos fallecimientos en la comunidad autónoma. Y tras seguir con otros y seguimos con otros asuntos después de los datos afectados una noticia que conocíamos este mediodía y es que el restaurante El Faro reabre mañana sus puertas tras dar negativo las pruebas todos los empleados. Así que este miércoles se volverá a la normalidad en el establecimiento gaditano después de cerrar el pasado viernes por el positivo de uno de sus trabajadores. Y continuamos porque la APP Radar COVID se estrenará en septiembre tras la prueba piloto que se ha desarrollado en la isla de La Gomera. Más de 500.000 personas ya se la han descargado a pesar de algunas voces discrepantes sobre su uso. Desde el gobierno central sin embargo se ha destacado el sistema descentralizado elegido para el desarrollo de esta aplicación móvil, un sistema que significa una menor invasión en la privacidad de los usuarios ya que se activa por Bluetooth. Todo funciona por el Bluetooth, el Bluetooth de cada uno de nosotros, de manera que está descentralizado en la medida que no está recogiendo datos un servidor central sino que lo está recogiendo cada uno de nuestros móviles. Además los datos se borrarán cada 15 días y no se activa la geolocalización por lo que en ningún momento se sabrá dónde se encuentra cada usuario. Aparte de borrarse no se mete la geolocalización, no se sabe dónde se ha estado ni nada de nada. La única información que tiene la aplicación es si ha estado en contacto con otras personas. Esto es muy importante. No hay geolocalización, no te están buscando. El funcionamiento por tanto es bastante sencillo. Cuando dos móviles con esta APP se encuentran más de 15 minutos a menos de dos metros, se establece un registro. Si alguno de los dos usuarios es diagnosticado positivo, el médico le facilitará un código que voluntariamente podrá o no introducir en su aplicación y que de inmediato alertará a sus contactos. Si en algún momento yo voy al médico y sale que tengo coronavirus, doy positivo, entonces el médico me da un código, un QR, que yo meto en la aplicación de manera que al final esta aplicación lo que está haciendo es avisar a todos aquellos que hayan interactuado conmigo durante al menos 15 minutos a menos de dos metros en los últimos 15 días. Sin embargo este último paso no se podrá realizar hasta que cada comunidad autónoma active el servicio en su sistema de alertas sanitarias. En un primer momento no todas lo incluirán, algo que no facilitará la efectividad de esta aplicación al no poder realizar un registro de todo el espectro de población contagiada. Porque la medicina también está descentralizada, el sistema de sanidad, entonces cada comunidad determina cómo van a hacer todo esto. Entonces para que el médico te dé a ti el QR, el médico tiene que tenerlo autorizado por parte de sanidad y ese es el problema que existe ahora con las comunidades autónomas. De modo que estamos perdiendo bastante el tiempo por no ponerlo antes del 15 de septiembre y que mientras no se ponga efectivamente no está funcionando. Porque si todos los teléfonos están compartiendo información en búsqueda de alguien que haya sido positivo y nadie es positivo porque no hay ningún médico en tu comunidad que sea capaz de darte un QR cuando eres positivo, esto no va a ninguna parte. A pesar de la polémica se han superado ya los 500.000 usuarios sin que la app se encuentre todavía operativa. Aunque eso sí, ya se encuentra almacenando datos de los dispositivos con el objetivo de tener un histórico con el que trabajar en el momento en que las comunidades lo integren definitivamente en su sistema de alertas. En el caso de Andalucía será la aplicación Salud Responde. El Centro de Coordinación de Emergencias en Cádiz gestiona 782 avisos durante el Puente de Agosto. La mayoría de las llamadas al teléfono único de emergencia se debieron a asistencias sanitarias e incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana. Le seguirían las incidencias de tráfico, los incendios y los accidentes de circulación, así como los asuntos relacionados con animales. El resto se refiere a anomalías en servicios básicos, rescates y salvamentos, entre otros. En el reparto territorial Cádiz ocupa el tercer puesto después de Málaga y Sevilla. En cuanto a las emergencias gestionadas en las capitales de provincia, Cádiz ha sido la que menos incidencias ha registrado, con 39 avisos junto a Huelva y Jaén. Y seguimos hablando de balances. En este caso de Salud Responde, que ha realizado más de 3.200 llamadas de seguimiento a población de riesgo ante las altas temperaturas en Cádiz. La aplicación gratuita ha sido el canal más utilizado por los andaluces para acceder a la información y consejos sobre el calor. Hay que tener en cuenta que las personas identificadas como población de riesgo son en su mayoría mayores de 65 años, pacientes frágiles que viven solos, cuyo estado de salud está debilitado por padecer alguna patología crónica de alta morbilidad, a lo que se suma muchos casos no disponer de condiciones de habitabilidad adecuadas en sus viviendas para protegerse del calor. Recordar que a través del teléfono 955-545-060 o la app Salud Responde, se puede consultar consejos para reducir los posibles riesgos que las altas temperaturas puedan ocasionar en la salud o consultar el catálogo de preguntas en las que se resuelve, por ejemplo, qué medidas se pueden llevar a cabo ante el calor, entre otras. Y el Ayuntamiento convertirá en plataforma única toda la avenida del 4 de diciembre de 1977. De esta forma, esta vía unirá las plazas de San Juan de Dios y España, conformando un espacio de uso preferente para peatones. La avenida 4 de diciembre de 1977 será plataforma única al completo con preferencia para peatones y mayor accesibilidad. Unirá, de esta forma, la plaza de San Juan de Dios semipeatonal con la plaza de España, que será de uso exclusivo para los peatones en un futuro. De esta forma, el Ayuntamiento no dará en septiembre por concluida la actuación, que se está ultimando ya en el tramo comprendido entre las calles Cristóbal Colón y Rubio y Díaz. Una intervención que ha permitido ya utilizar gran parte de la avenida del 4 de diciembre como semipeatonal en plataforma elevada a la altura de los Jardines de Canalejas. Las obras, ya realizadas en este espacio del Paseo de Canalejas, se iniciaron el pasado mes de enero y culminarán en septiembre. Se han dividido en dos fases. Primero, entre la calle Cristóbal Colón y Sánchez Barca y Tegui. Y después, entre esta última vía y Rubio y Díaz, donde estos días se afanan los operarios. La intervención ha supuesto la elevación de la calzada al mismo nivel para peatones y los vehículos que estén autorizados a circular por aquí, una zona donde se han instalado aparcabicis. Se ha aumentado el tiempo de carga y descarga y se mantienen las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Y Ciudadanos lamenta la falta de interés del equipo de gobierno y el abandono que sufre la laguna a la falta de limpieza en los contenedores de recogida de residuos y el estado de suciedad que presenta el barrio principales denuncias de la entidad vecinal. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha denunciado la situación de abandono en la que se encuentra el barrio de la Laguna y el desamparo que sufren sus vecinos por parte del gobierno local. La concejala de la formación asegura que desde el equipo de gobierno no dan solución a los problemas de una de las zonas más pobladas de la ciudad, con más de 23.000 habitantes. Carmen Fidalgo, que ha recabado todas las quejas vecinales a través del presidente de la Asociación de Vecinos Manuel de Falla La Laguna, ha señalado que el mantenimiento del barrio brilla por su ausencia. La Asociación de Vecinos Manuel de Falla La Laguna nos ha hecho llegar una serie de quejas vecinales, que van desde la falta de poda de los árboles, que entran hasta dentro de las casas ya, provocando déficit de iluminación y problemas de salubridad, la falta de mantenimiento de los contenedores o la eliminación por parte del gobierno municipal de una figura tan importante como es el policía de barrio. Para Fidalgo, el alcalde de la ciudad no se interesa por las inquietudes de sus vecinos y vecinas y piden desde la formación un plan de choque para solucionar los problemas con los que cuenta esta barriada. De Ciudadanos demandamos un plan de choque para esta zona, sobre todo en verano, momento en el que se duplica su población. El alcalde debe dejar ser ya un alcalde virtual, que no conoce las necesidades de la ciudadanía gaditana y que no hace más que incumplir sus promesas. Por último, la concejala de Ciudadanos ha asegurado que una de las principales denuncias de la entidad vecinal es que en los cinco años de mandato José María González no ha visitado la Asociación de Vecinos, un hecho asegura que demuestra la falta de interés del gobierno por los habitantes de la zona. Por su parte, el Partido Socialista critica la gestión del ayuntamiento en el barrio de Cortadura. Su portavoz, María José Rodríguez, considera que esta zona de la ciudad sufre la dejadez del gobierno municipal. El PSOE ha denunciado dejadez por parte del gobierno municipal en el barrio de Cortadura tras el encuentro mantenido con los representantes vecinales. Los concejales socialistas se han hecho eco de las reclamaciones de la Asociación de Vecinos del Barrio, que hablan de falta de limpieza y mantenimiento. Piden papeleras, bancos, mejoras en la iluminación y el arreglo de las tuberías de la calle Adelfas, además de porterías para la zona deportiva. Llaman además la atención sobre la necesidad de una bajada a la playa para personas con movilidad reducida. La portavoz del grupo del PSOE en el Ayuntamiento, María José Rodríguez, ha destacado el papel de esta asociación de vecinos como el del resto en la política municipal. El equipo de gobierno podría hacer mucho más por esta zona de la ciudad. Podría tenerla más limpia, podría tenerla más accesible, podría tener unos jardines mucho más cuidados. Y pudimos comprobar cómo Cortadura merece una mejor gestión por parte del equipo de gobierno. María José Rodríguez ha criticado además la ausencia de aportaciones de las asociaciones de vecinos en el borrador del Reglamento de Participación Ciudadana, que según ha asegurado, tampoco ha contado con los partidos de la oposición. El Partido Popular pide al Ayuntamiento que rectifique sobre la ubicación de las terrazas de la Plaza de Mina. El presidente del grupo municipal, Juan José Ortiz, ha pedido al concejal de urbanismo que escuche la propuesta alternativa de los hosteleros. El Partido Popular pide a la Delegación Municipal de Urbanismo que rectifique sobre la ubicación de las terrazas de la Plaza de Mina y escuche la propuesta alternativa de los hosteleros. El presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento, Juan José Ortiz, ha asegurado que los empresarios se están viendo afectados negativamente por la nueva situación de los veladores, con la pérdida de una decena de empleos. Ortiz ha apuntado que este emplazamiento dificulta la distancia de seguridad entre las mesas, además de hacer más difícil el acceso a camareros y clientes, sobre todo a las personas con movilidad reducida. Una ordenanza que está ahogando a los negocios, que ha provocado ya el despido de en torno a 10 trabajadores solo en la Plaza Mina. El nuevo emplazamiento es mucho más problemático, tanto para los camareros como para los clientes, dificultando las medidas de distanciamiento de esto con el trabajo. El presidente del grupo municipal del PP ha asegurado que los hosteleros ya han trasladado al concejal de urbanismo, Martín Vila, un diseño alternativo para las terrazas que garantiza la seguridad contra contagios, a la vez que respeta al resto de usuarios de la plaza. La Junta de Andalucía reanudará a final de este mes las obras de rehabilitación pendientes en la barriada de La Paz. Se trata de intervenciones en ocho bloques con 284 viviendas públicas en alquiler de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Los trabajos quedaron paralizados en abril de 2019 a consecuencia del abandono por parte de la empresa adjudicataria. Se han vuelto a contratar ahora con la firma Gaisol Global Sociedad Limitada por un importe superior a los 300.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Los edificios corresponden a cuatro fincas de la avenida del Guadalquivir entre los números 22 y 28 y otras cuatro en la avenida de la Bahía entre el número 23 y el 25. La actuación consistirá entre otras tareas en la impermeabilización y el aislamiento de las cubiertas, la reparación de los revestimientos interiores y la de los parámetros exteriores en el caso de cuatro de los bloques. Los alcaldes del Partido Popular en la provincia rechazan la medida del gobierno sobre el remanente positivo. La presidenta del Partido Popular, Gaditana, una maestra tildado de robo y expropiación del gobierno a los municipios con cuentas en positivo. Según los datos de los populares serían 152 millones de euros los que deberían cederse al gobierno central desde los municipios de la provincia. Mestra ha destacado que la inversión de los fondos deberá usarse para la cultura, digitalización o medioambiente excluyéndose entre otros el empleo. Y es que quien tenga remanente de tesorería positivo y no se lo dé a Pedro Sánchez no va a poder hacer uso de ellos. Y quien no tenga remanente positivo no podrá beneficiarse de estos fondos para los municipios. Quiero decir, un chantaje en toda regla, la que propone Pedro Sánchez y el gobierno de España. La UCA aparece por primera vez en el ranking de Shanghái. Se coloca entre las mil mejores universidades del mundo. En los últimos años, distintas áreas de conocimiento y ámbitos de investigación de la universidad ya venían apareciendo en puestos destacados en el ranking de Shanghái por materias. Es el caso de la escenografía donde la de Cádiz se sitúa en 2020 entre las 150 mejores universidades del mundo, así como en otras áreas temáticas en donde ya figuraba entre las 400 mejores universidades. Sin embargo, hasta el momento la institución universitaria gaditana no había logrado entrar en el top mil de las universidades con mayor potencialidad de los cinco continentes, consiguiendo de este modo un hito sin precedentes dentro de los 40 años de la historia de la UCA. Y los bomberos asisten el cuarto incendio de este verano en la ciudad. Una lavadora ha sido la causante de un pequeño fuego que han controlado los efectivos en el número 61 de la calle Sagasta, hasta donde también se desplazó un dispositivo de la policía local. En torno a las siete y media de la tarde, la propietaria de la vivienda realizó la llamada a emergencias para alertar sobre el fuego que se producía en la cocina de dicho inmueble. Según los bomberos, el electrodoméstico provocó algunas llamas y humo, pero no se lamentan daños personales. Esta sería la cuarta actuación de los bomberos en la ciudad desde el mes de julio. Todos ellos sin graves consecuencias, excepto lo originado en la pérgola de Santa Bárbara, que ocasiona importantes daños estructurales en este equipamiento de la ciudad. Y el Cádiz Club de Fútbol se ejercitó esta mañana en la ciudad deportiva para seguir con su preparación de cara a la próxima temporada. De manera individual, los hombres de Álvaro Cervera siguieron la puesta a punto en cuanto al aspecto físico, con una sesión dirigida por los preparadores físicos Miguel Ángel y Manuel. Divididos también en dos campos, ya que en el campo McCarthy trabajaron al margen calle Quintana, Nanomesa, Malvasic y Jovanovic, siguiendo estrictamente el protocolo marcado por la liga al incorporarse más tarde a los entrenamientos. A las siete de esta tarde, el equipo volvió a trabajar en la ciudad deportiva para seguir con su preparación. Y continuamos con otros asuntos de este día, y es que el Ayuntamiento celebra miércoles y jueves las Jornadas Deportivas Cracks 2020, una iniciativa que cumple su segunda edición con el objetivo de dar visibilidad a las deportistas gaditanas. No hay barreras ni techos de cristal. Las niñas pueden ser lo que quieran ser. Es el espíritu de las Jornadas Deportivas Cracks 2020 y así lo han trasladado las participantes. Esta convocatoria la ha organizado el Ayuntamiento de Cádiz a través de la Fundación Municipal de la Mujer y con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes. Se celebrarán en las pistas de la Playa Victoria y el Pabellón Ciudad de Cádiz estos miércoles y jueves 19 y 20 de agosto, contando con deportistas gaditanas de primer nivel en distintas disciplinas que ofrecerán a las niñas de la ciudad su visión del deporte y la vida, además de sus experiencias en la competición. Una cita que este año cumple su segunda edición con el objetivo, por una parte, de combatir los micromachismos en el deporte que, entre otras consecuencias, invisibilizan la presencia y los logros de las mujeres y, por otra, el reconocer y dar voz a las deportistas de Cádiz. Tenemos la suerte de tener deportistas muy buenos en Cádiz, en diferentes disciplinas como estamos viendo y que realmente estamos consiguiendo cosas importantes. Al final yo creo que el objetivo de esta iniciativa no es otro que demostrarle a las niñas que pueden ser lo que quieran ser. Y las chicas que desde joven se den cuenta de que no hay barrera y que pueden practicar el deporte y que van los éxitos que se han llegado a conseguir en su ciudad y que lo ven de una manera cercana. Espero que podamos ser un ejemplo en las distintas disciplinas para las niñas y que se unan y que hagan un deporte que, aunque a veces se ha priorificado, pues creo que es muy gratificante y muy bueno para ellas. Además, es muy importante que se haga visible todo el esfuerzo que va para conseguir estos logros. Y también animar a las niñas a que luchen, que sea constante y que todo se consigue con esfuerzo y constancia. Mujeres que triunfan en el mundo del deporte, que triunfan en un mundo que es mayoritariamente masculino o lo que se ve está muy masculinizado y creemos que era fundamental que tanto la ciudad de Cádiz como los niños y las niñas gaditanos tuvieran ese ejemplo. Las jornadas se marcan en el primer plan integral municipal contra la violencia de género. Se dirigen a niñas de entre 6 y 17 años. Se celebrarán entre las 10 y las 12 de la mañana el miércoles en Playa Victoria. Contarán con la participación de Andrea Sánchez Barrio, jugadora de balonmano Playa, y María Fernández Díaz, de voleibol Playa. El jueves, en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, será el turno de la nadadora Fátima Suisi Ayuso y la triatleta Eva Rodríguez. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos despejados. Las temperaturas sin cambios con 31 grados de máxima y con las mínimas en torno a los 21 y 22 grados en varios municipios de la Bahía. En la provincia predominarán cielos poco nubosos o despejados, intervalos de nubes bajas y brumas en el área del estrecho sin descartar bancos de niebla, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas sin cambios en el interior y en descenso en el litoral. Y se situará con 35 grados en Olvera, que también mantendrá la mínima con 19. Vientos variables flojos levanten el estrecho, disminuyendo a variable flojo al final. Y a continuación, la tabla de oleaje y de mareas. Y ya lo comentábamos al comienzo de nuestro informativo. El Castillo de Santa Catalina inicia las visitas guiadas en la muestra sobre la explosión de 1947, en la semana que se homenaje a las víctimas de un acontecimiento del que aún se desconocen muchos aspectos. Desde hace 73 años, cada 18 de agosto se recuerda uno de los días más negros que ha vivido la ciudad. La explosión de 1947 provocó 150 muertos y miles de heridos, un accidente del que aún se desconocen muchos datos. Los archivos de la Marina siguen siendo documentación clasificada. De ahí puede que podamos cubrir algunas de las lagunas que ahora mismo nos faltan por rellenar para saber, digamos, algunas cuestiones concretas y es cómo vinieron aquellas 50 cargas de profundidad cargadas con pólvora. A pesar de estas lagunas, poco a poco, gracias a la labor de investigadores, se ha reconstruido parte de lo sucedido, al mismo tiempo que se han desmentido algunos rumores. Estamos viendo fotografías aéreas de alta precisión del Ejército del Aire que nos muestran cómo era la ciudad el año antes de la explosión y cómo estaba ya, en qué nivel de reconstrucción estaba en el año 1954. Esas fotografías aéreas nos demuestran que algunas de las cosas que se han dicho eran rumores o quizás malas interpretaciones de las personas. De esas pesquisas surgió la exposición que se encuentra en el Castillo de Santa Catalina y que en estos días acoge visitas guiadas, en las que principalmente se pone rostro a las víctimas. Decir que no han muerto para siempre, que siguen vivos, que les conocemos, que vemos sus caras, que están con nosotros. Un recuerdo que es de merecido cumplimiento. La responsabilidad legal ya prescribió hace años, pero los investigadores señalan la importancia de cumplir con una deuda moral. La responsabilidad moral, esa no caduca nunca, esa no prescribe y sigue habiendo una responsabilidad, una responsabilidad de la Armada, porque el almacenamiento es responsabilidad de la Armada y del Gobierno. Una historia, la de la explosión de Cádiz, aún inacabada en la que se puede profundizar con esta exposición y las visitas guiadas que continuarán los martes y jueves en horario de tarde debido al gran éxito de convocatoria. Una visita de obligado cumplimiento para conocer y recordar muchos nombres que casi quedan en el olvido. Y hasta aquí nuestro tiempo de noticias que pasen. Una buena noche, les esperamos mañana.